¿Qué es el conflicto de poderes? 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 Bueno, en unas razones que no se pueden entender, el hecho que no haya tenido iniciativa en la Cámara de Diputados y que sí la haya tenido en la Cámara de Senadores y que después la Cámara de Diputados la haya aprobado, bueno, ¿por qué se declaró inconstitucional? Es difícil de entender. Pero bueno, ha sido a nuestro entender y es un tema importante que para el futuro habrá que determinar, cómo en este caso la relación de equilibrio entre los tres poderes del Estado se ha visto afectada y las potestades exclusivas que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en estos temas ha sido avasallado por otro poder del Estado. La Suprema Corte que según su criterio avasalla al Poder Legislativo. Exacto. Conflicto de poderes que obviamente toda la bancada del Frente Amplio en lo que nos es particular no queremos que exista conflicto de poderes y vamos a atenernos a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Aunque no estén de acuerdo. Aunque no estemos de acuerdo. Quiere decir entonces que no se puede asegurar que el incremento salarial para los judiciales sea del 26%. Eso lo va a definir el Ejecutivo. Eso tiene que definir el Ejecutivo. Nosotros en el Parlamento, yo estoy dando la posición del Parlamento cuál ha sido. Obviamente el Poder Ejecutivo ha avanzado y a lo mejor ya determinó con los funcionarios judiciales en una negociación que el Parlamento no está interviniendo. Por supuesto le corresponde al Poder Ejecutivo determinarlo y tomar la iniciativa que necesariamente tiene que ser fuera de los tiempos electorales. O sea, fue después del 30 de noviembre. Ahora está en condiciones de enviar ese proyecto de ley para regularizar la situación. que seguramente tendrá una instancia actual y una instancia en el próximo presupuesto nacional.